Dice Gabriel Araujo, perito informático, denuncia más irregularidades a las elecciones y valora la gallardía de un apoderado de Vox. Vamos a poner el tuit que nos ha puesto el señor Araujo. Dice la Junta Electoral Provincial de Burgos en rebeldía contra, atención, contra el acuerdo 544-2023 de la Junta Electoral General. Y nadmita el recurso del apoderado de Vox porque dice que ellos igualmente utilizan la aplicación de Indra para hacer el escrutinio general, algo que expresamente ha prohibido la Junta Electoral Central. Atención a todas estas cosas que están saliendo, amigos, porque son muchísimas denuncias las que se están haciendo. Vamos a conectar con el señor Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? No, no, no estamos oyéndole, a ver si lo pueden recuperar la voz. A ver si me oyen ahora, yo estaba oyendo mucho ruido ambiente, pero bueno, gracias, ¿eh? Ahí está. Ahora se le oye, ahora se le oye demasiado. Como muy fuerte. Pues yo soy muy gritón, de todas maneras, también. No, 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 lo digo para que los compañeros de sonido bajen un pelín el sonido porque retumba aquí mucho. Bueno, amigos, el señor Gabriel Araujo habla abiertamente de que las juntas electorales provinciales y concretamente la de Burgos están en rebeldía contra la Junta Electoral Central porque ni siquiera admiten recursos sobre ilegalidades que están cometiendo. Esto ya es el colmo. Cuéntenos, tenemos documentación que nos ha mandado usted. El primer documento, pues directamente nos habla, dice, como apoderado, es el documento de la reclamación de Vox. Cuéntanos ese documento, lo tenemos ahora en pantalla, exactamente qué es lo que dice ese documento sobre la reclamación de este apoderado de Vox que ha sido desestimado por esa Junta Electoral Provincial de Burgos. Bueno, sí, en realidad creo que está presentando a lo mejor esa propuesta de recurso. En realidad, aquí lo importante es irnos al acuerdo del día de ayer de la Junta Electoral Provincial de Burgos, por la cual… Es la oficial, está. Sí, la oficial. A ver si lo ponen. En vez de esas colas pongan el documento. Mientras tanto… Bueno, usted sigue hablando. Sí, voy a comentar. No, ese no es. La siguiente. Sí, sí, el siguiente. Sí, sí, ese es ese. Ese es el acuerdo número 24. Lo tenemos ya en pantalla. Es que este, el acuerdo, el acuerdo este de la Junta Electoral Provincial de Burgos del día de ayer, contesta, digamos, a esa reclamación de este apoderado de Vox, precisamente que le hacía la observancia de él, digamos, de esa desobediencia del acuerdo 544.023 de la Junta Electoral Central, que decía textualmente que los datos del Ministerio Interior que se brindan el domingo, ¿no?, como datos provisionales, no pintaban nada en el escrutinio general. Y realmente lo que dice aquí, lo que viene a decir, que yo lo he en este tuit subrayado en rojo, que dice que ellos realmente, dice que van contrastando los sobres y van modificando los datos recogidos en la aplicación de Indra. O sea, realmente están ellos desobedeciendo. Confesando el delito, ¿no? Sí, sí, están desobedeciendo frontalmente a la Junta Electoral Central. Me gustaría, Jesús, si me permite, explicar qué es esto de los datos del Inde, qué es la aplicación de Indra. Con un símil, yo creo que va a ser muy, creo, entendible por parte de la ciudadanía, ¿no? El domingo lo que hacen los funcionarios representantes de la administración con la tabla de Indra es recoger o copiar todas esas actas de cada mesa electoral y transmitirlas al Ministerio del Interior, ¿verdad? Ese proceso no está avalado por nadie, ni por el presidente de la mesa o presidenta de la mesa electoral, ni por la Junta Electoral Central. Son datos que ahí ese representante puede transmitir lo que sea. Muchas veces transmite bien, muchas veces transmite mal. Por eso, en el caso de Ayuso, esta semana pasada encontró esos 500 y pico de votos, porque realmente hay errores en la transmisión. Bien, para explicarlo, eso ha dicho la Junta Electoral Central. Oiga, cuando hagan el escrutinio general, estos datos no son válidos, no pintan nada en el escrutinio general. Y para hacer un símil es como, digamos, la contabilidad B de una empresa. Es como si la Junta Electoral Central fue a Hacienda y le diga a la empresa, oiga, usted tiene una contabilidad B, que se ven estos datos de Indra. Esa contabilidad B, por favor, cuando haga la declaración de Hacienda, no me la tenga en cuenta. Yo quiero que en la declaración de Hacienda usted me sume todas y cada una de las facturas que ha emitido y que ha recibido. La suma, esa es la suma de las actas, es la suma que obliga la LOREG a hacer con el escrutinio general. Y es como si la Hacienda dijera, no me venga con la contabilidad B, no me venga con esa contabilidad para que usted apañe esa contabilidad con las facturas, que es lo que vienen a hacer las Juntas Electorales Provinciales. Por eso la Junta Electoral Central dice, oiga, no me venga con la contabilidad, véngame aquí con la suma de todas y cada una de las actas. Yo creo que esto, de esta manera, se puede entender bien. También es cierto que no entiendo esa demonización de Indra, porque realmente ellos no tienen más remedio que hacer ese trabajo porque esos datos provisionales vienen obligados, el gobierno tiene que darlos provisionalmente, vienen obligados por la ley orgánica régimen general. Y realmente eso no lo quiere hacer nadie. Lo hace Indra porque nadie quiere hacerlo, ni telefónica, ni nadie. Lo podrían hacer muchísimas empresas brindar este servicio, pero no lo hacen precisamente por el tema reputacional. Únicamente lo hace Indra porque es una armamentística internacional que da lo mismo la reputación, lo mal que hablan los españoles de esta empresa, que realmente deberían estar los españoles orgullosos de esta empresa por la cantidad de contratos tan importantes y de alta seguridad. Son los vigilantes del espacio aéreo de Alemania o de Estados Unidos. O sea, tienen realmente unos contratos importantísimos. Debería ser un orgullo para los españoles. Nadie lo quiere hacer y por eso también es cierto que el gobierno tiene ese accionariado en Indra para que lo haga. Porque realmente por 14 o 20 millones, lo que sea que haga este trabajo, realmente es un trabajo que nadie quiere hacer por el tema reputacional. Así que yo diría de no demonizar tanto a Indra porque están haciendo un trabajo que no quiere hacer nadie. Vamos a continuar porque ayer usted, vamos a ir poniendo las fotos. Póngalas las fotos si quieres como cola. La primera de todas, pues hablaba de la entrada a la cocina. Exactamente con esa foto, ¿qué es lo que representaba? Bueno, esa foto es un fotograma de vídeo. Yo estaba allí durante todo el día, no he grabado nada. Lógicamente los peritos no grabamos, sino que adveramos y certificamos lo que otras personas graban, ¿verdad? En este caso estaba prohibido grabar o cosa que realmente es muy, muy llamativo porque si el procedimiento está transparente, ¿por qué prohibir esa grabación, no? Para acentuar esa verificabilidad, ¿verdad? De este proceso. Ahí vemos, por ejemplo, las urnas, dice la entrada a la cocina. Esa gente que está en esas urnas, ¿qué son los apoderados de los partidos? No, no, no. Esos son funcionarios de la administración que van recibiendo esos sobres. Recordemos, los sobres electorales tienen el certificado del censo electoral y los dos votos, los dos sobres con los dos votos. Uno para el Congreso y otro para el Senado. O sea, esos tres elementos sacaban ese certificado censal, lo escaneaban con el código de barras, a continuación lo ponían en una carpeta azul que se lo llevaba otra funcionaria y, como ustedes pueden ver ahí perfectamente, una caja, la caja rosa era el voto del Senado y la caja blanca donde iba el Congreso. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención, Jesús, y como he dicho muchas veces que he estado en muchos procesos electorales, venían los sobres abiertos. Entonces, digo, ¿cómo es posible que vengan los sobres electorales abiertos? Entonces, bueno, más o menos me he apañado porque estaba muy vigilado. Yo no sé, en la anterior escurriño no me dejaron entrar y ahora estaba muy vigilado. Tenía en todo momento dos guardias jurados y luego, hasta por la tarde, me rodearon ocho policías, me pegué el DNI. Bueno, fue una cosa bochornosa, ¿no? Pero estaba muy vigilado y yo, cuando aparecía un mal apoderado, le preguntaba, oye, ¿y esto qué es esto que vengan los sobres abiertos? Bueno, luego me han remitido, si podemos pasar a la siguiente... Sí, la foto donde están, digamos, salen las cajas del voto por correo, a ver si nos la ponen, ahí la tenemos, y ahí están los funcionarios toqueteando como de dar la gana, directamente. Claro, esto es el tema. Cuando yo he recibido después esto, digo, pero ¿y esto qué es? O sea, la entrada, nosotros pusimos coloquialmente lo de la cocina, los que estaban allí, porque venían los sobres de allí ya abiertos, digo, ¿pero y esto qué es, no? Bueno, pues realmente al acceder después a través de apoderados, porque ahí estaba prohibido también el público, el público no podíamos pasar de esa línea, nadie podía pasar, ¿no? O sea, que esto realmente nos encontramos allí con una máquina, o sea, viendo yo el vídeo, era una máquina que abría los sobres, abría los sobres a nivel, y después veía muchas personas metiendo mano en ese sobre abierto. Esto realmente es muy preocupante, Jesús, porque ahí se malogra, por supuesto, la cadena de custodia del voto, y luego también se malogra la secretitud del voto. Es decir, al acceder a ese sobre abierto, que no lo pueden abrir únicamente, lo pueden abrir los vocales y presidentes de mesa, o en todo caso los funcionarios, ahí lo estamos viendo, es que lo estamos viendo literalmente que hay una señora de negro y otro que lo tiene, la señora de negro lo tiene abierto directamente, el voto. Sí, 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 pero es que este es el tema, yo cuando he visto digo, pero madre, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es que esto no se puede hacer, esto es completamente ilegal, completamente ilegal. Y cuando yo he hablado con algunos apoderados y me estaban diciendo, y ellos como si esto fuera normal, entonces es por eso que yo me indigné muchísimo y pedía responsabilidades penales ese mismo día. ¿Por qué? Porque esto es un delito electoral, esto es un delito electoral, esto no se puede abrir los sobres antes de introducirlos a la urna. Aquí puede pasar cualquier cosa, no digo que haya ocurrido, otra vez digo lo de ayer, no digo, pero la posibilidad está, y ahí realmente lo que se está malogrando es la secretitud del voto, es decir, se está vulnerando el principio de sufragio universal, que es el del secreto del voto, porque ahí se puede identificar a la persona y se puede saber qué es lo que ha votado. Vamos a poner la siguiente foto, que sean las mismas personas, pues ahí tocateando los votos, a ver si no lo ponen, ahí lo tenemos, que es más de lo mismo, los votos por correos, por un lado lo están abriendo y por otro lo están colocando ahí, eso delante de ustedes. Sí, 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 bueno nosotros no, porque esto estaba prohibido, estaba prohibido, esto me lo habían relatado como normal, yo preguntando lógicamente, me hago el tonto hoy ahí, esto qué es lo que pasa, Papa, te comenta una cosa, pero no se podía pasar allí. Esto ha sido porque apoderados me han enviado esta información, o sea que hay apoderados que realmente también dicen, y esto qué es, y a escondidas de sus partidos me enviaron estas imágenes, y en todo caso, hoy creo que estamos viendo, yo estoy más o menos siguiendo con la página de Distrito TV, y estoy viendo que a esa flecha está señalando lo que era la máquina que abría, pero como chorizo, realmente se ve en otras imágenes que están abriendo uno a continuación de otro, y a partir de ese momento ya, como digo, a partir de ese momento ya puede pasar con esos sobres cualquier cosa, realmente preocupante estas imágenes de Jesús, porque a partir de ese momento, como digo, puede pasar cualquier cosa, se pueden cambiar los votos, se pueden tirar, se puede identificar la persona que ha votado, es que no sé por qué se abría eso, porque después se volvía a cerrar y después se llevaba a otra mesa, una mesa que estaba ahí sin vigilancia, y de ahí se repartía a los funcionarios que finalmente introducían esos votos en las urnas, pero ese proceso del momento que se abría de manera completamente legal hasta que se introducían en la urna, ese proceso no se sabía qué estaba pasando con esos sobres. Bueno, vamos a más a más, don Gabriel, porque ahora le voy a poner un acta electoral del voto Cera, donde dice número de electores censados, 44.833, dice número de votantes, 44.833, el 100% de participación, y eso viene el sello, amigos, lo están viendo ustedes, viene ahí el sello, esto que, o sea, yo no sé, o sea, esto ya sí que son pruebas de que algo raro está pasando y ya ha pasado. A ver, cuando yo he mirado Jesús esto, digo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que el 100% de participación, no? Luego, incluso hice una publicación y luego digo, no, esto no puede ser, y luego realmente tenían unos amigos que me dijeron, no, no, el censo realmente son 300 y pico de mil de Madrid, con lo cual esto del 100% es imposible. Pero realmente está el sello, está firmado, esto lo que demuestra es que esto es como un trámite común y corriente, nadie presta atención y si se equivocan en esta cifra, se pueden equivocar en la cantidad de votos también, de cualquier partido, ¿no? Esas son cifras realmente que son muy importantes, es imposible ese 100% de participación. Entonces, creo que es un proceso como que está, bueno, nadie realmente le presta atención, es como un mero trámite y esto realmente, el tema del escrutinio, este sí es la verdadera fiesta de la democracia, no tanto votar, sino contar los votos, esa es la fiesta de la democracia, pues de la misma manera que cuando votamos para ir a lo mejor a un viaje de fin de curso, pues veíamos a dónde íbamos a ir, ¿no?, mirando todos esos votos, porque esa es la fiesta, sabe dónde vamos a ir. Y aquí realmente vamos a un lugar bastante tenebroso, ¿no? Bueno, luego ahí vamos directamente a una denuncia que se ha puesto precisamente por esto. Cuéntenos exactamente la denuncia que pusiste. Bueno, hay varias denuncias, en este caso creo que la que le he pasado es de una determinada denuncia que dice un ciudadano que efectivamente estaba denunciando que había una cantidad indeterminada de personas, por lo menos seis personas, que estaban abriendo otra vez, de la misma manera que en Madrid, abriendo una cantidad de votos y estaban ya directamente extrayendo los votos y poniéndolos en sobre, en un montones, discriminados por partidos políticos. Es decir, eso también es ilegal, eso no se puede hacer, eso lo tiene que hacer el presidente y los vocales, no lo puede hacer ningún funcionario. Y luego, como en la denuncia dice el ciudadano que no puede demostrarlo porque no se podía grabar, y en este caso particular el ciudadano incluso desesperado, porque dice, oiga, el 28M pasó lo mismo, lo transmitieron incluso por televisión y nadie denunció esto, ¿no? Y entonces él se estaba quejando de que nadie, él no podía demostrar a través de estas pruebas documentales. Pero claro, como yo he recibido, como digo, muchísimos audios, muchísimos vídeos, acudí a esto específicamente a estos vídeos y efectivamente pude ver que el ciudadano tenía toda la razón y esta denuncia estaba perfectamente bien puesta porque efectivamente en esos fotogramas que son vídeos, pero bueno, tuve que organizar los fotogramas para anonimizar a los funcionarios, porque aquí nadie va a reprochar a ningún funcionario, al contrario, hacen un trabajo excelente, están muy sacrificados también todo el día, de pie, en muy malas condiciones, en fin, todas las... Hay que tener la solidaridad en este caso con estos funcionarios. Son los responsables máximos, los culpables de esta falta de integridad electoral, de esta falta de transparencia, de esta falta de trazabilidad, de esta falta de verificabilidad, ¿verdad? Y entonces hemos visto, yo estaba sorprendido viendo Jesús y esos montones de votos muy cerca de la basura. Es decir, que cualquier funcionario que dijera, oye, estos son muchos votos para este partido, lo podría haber tirado a la basura. No digo, otra vez digo, no digo que lo haya ocurrido, pero estamos aquí realmente supeditados a la honorabilidad de las personas y a ser un acto de fe, de confianza en este proceso que realmente lo califico como mínimo de lamentable. Don Gabriel, quédese con nosotros, porque tenemos aquí los invitados, que voy a pedirle su opinión y si quieren hacer alguna pregunta, pues está en la suscripción. Señor Dalmau. Bueno, yo estaba escuchando muy atento a todo esto y estaba tomando nota y hemos coincidido además en dos cuestiones muy fundamentales. Lo primero de todo es que este acta en el momento que tiene el sello es un documento público, con lo cual se entiende que al ser documento público conlleva una serie de responsabilidades. Lo primero que hay que decir es que este documento público queda totalmente desautorizado primero por la manipulación del voto por la cadena de custodia. Hemos visto cómo, o se han visto en este caso, en cuanto a las imágenes y en cuanto a la manipulación de este voto, cómo llegaban abiertos y cómo de alguna manera eran manipulados también por determinada gente que no constaba a quien fuera. Y la segunda parte es el escrutinio de este error que ha podido existir, de este escrutinio, pero que no deja de ser un dato más de los muchos que existen, en cuanto al tanto por ciento y la repartición posterior que pueda haber existido, con lo cual tampoco ha habido ningún control. Repito, lo primero, la manipulación del voto por cadena de custodia y lo segundo, tendríamos este escrutinio y que se convendría directamente con la repartición del tanto por ciento que le correspondería a cada partido político. Esto referente al hecho de las pruebas que se han presentado. Referente al documento público es muy grave, porque entraríamos en una falsedad documental en el momento que este documento público ha sido alterado, tocado o de alguna manera es mentira, no es cierto, o sea, de alguna manera ha falseado. Esto es un problema muy serio, porque desde el momento que tiene este sello, este sello ya es un sello oficial y con todo lo que ello conlleva. Y paralelamente a todo esto nos encontramos realmente cómo pueden estar pasando estas cosas en una España en el siglo XXI, cuando nos estamos jugando prácticamente el hecho de un diputado por mil trescientos y pico votos, como puede ser el caso de Gerona, o mil y pico votos, como puede ser el caso de Madrid. Todo esto nos conlleva a un diseño estratégico perfecto que nos ha llevado del 23J a las fechas que nos encontramos ahora mismo y a este bloqueo o a esta sensación de que la izquierda está cocinando, por no utilizar el símil del puchero, sino que está cocinando unos resultados que pudieran ser a lo mejor de otra manera. Yo tendría una pregunta muy directa, habiendo hecho esta exposición. Todas estas pruebas, que repito, no solamente es una, que es la denuncia que consta, ¿todas estas pruebas se han denunciado? Bueno, yo en este momento estoy recopilando todas esas informaciones, adverando a los peritos en informática forense, lo que tenemos que hacer siempre es dar garantía y adverar y certificar todas y cada una de las pruebas que nos llegan. Evidentemente, esta oportunidad, realmente el pueblo español ha dado un ejemplo de preocupación por este proceso electoral y, bueno, me han llovido pruebas, vídeos. Claro, la gente muchas veces se pone a grabar y no sabe qué grabar y además a escondidas. Esto realmente es lo lamentable, que la gente tenga que estar en una fiesta de la democracia, que realmente el tema del escrutinio, que tenga que estar grabando a escondidas. Pero ¿por qué han prohibido grabar si esto es tan transparente? En el caso de Madrid pusieron el escrutinio general, pusieron a la gente a 40, 50 metros, no se veía absolutamente nada. Ha sido una vergüenza, una auténtica vergüenza. En el caso de Alicante, por ejemplo, pedían el DNI a cada una de las personas como si fueran delincuentes, un acto público. No se puede pedir el DNI para entrar en un acto que es público. Tenían a todos y a cada una de las personas controladas. Don Gabriel, es que lo que acabamos de ver, como usted decía perfectamente, como no dejaban hacer grabaciones ni hacer fotos, esto se ha sacado de la forma que se ha sacado, lo que estamos viendo es que el resto de denuncias están denunciando exactamente lo mismo que lo que salen las fotos. Lo que pasa es que no han podido hacer la foto. O sea, digamos que esto sí que está generalizado porque las denuncias versan sobre esto. Sí, 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 hay muchísimas denuncias, muchísimos puntos en Asturias, Alicante, en Cádiz, incluso intervino la policía. O sea, realmente este fin de semana creo que es para felicitar al pueblo español, porque realmente ha dado un paso adelante, ha dicho, oye, ¿esto qué es lo que pasa? La gente se ha realmente acercado a los escrutinios, ha querido saber cuál es el proceso y ha salido escandalizada porque iban muy bien informados. Sinceramente la gente iba bien informada, ¿no? Hicimos un poco ese trabajo con las plataformas de elecciones transparentes para que la gente supiera realmente qué es lo que tenía que hacer. En ese momento denunciar, llamar a la policía y la policía intervino en la medida que ha podido porque también no están preparados en el tema electoral. Esto nos deja muchísimas enseñanzas. Primero, tener una policía que por lo menos ese día sepan realmente de qué se trata el proceso electoral, para que ellos sepan cómo actuar, porque estamos hablando de delitos electorales. Y claro, a los policías les dicen que no se está haciendo el recuento, no se está haciendo correctamente, digamos, ese escrutinio general. Y eso es un delito electoral del artículo 143 del régimen electoral, de la OREG. Entonces le dicen, a mí no sé lo que me está hablando, ¿no? Entonces, tener policías preparados ese día, por lo menos, apoderados también preparados. Los apoderados no tenían ni idea. Estaban viendo, Jesús, estaban viendo este proceso de apertura de sobra y lo veían como completamente normal. Es que eso es lo que realmente me sorprende muchísimo. Y también aquí la instrumentalización. Nosotros, yo soy completamente imparcial, apolítico, independiente. No trabajo para ninguna empresa, para ningún partido. Me da lo mismo. Yo ni siquiera he votado. Quiero decir que aquí, en el caso de Madrid, lo que está aquí en duda, precisamente, es ese escaño extra que ha encontrado el PP. Porque, evidentemente, cuando Ayuso, en el balcón de Género, puso en funcionamiento toda esta maquinaria y obtuvo como sea, ella dijo que era como sea, a lo mejor, ese equipo se equivocó en el aspecto de interpretar esas palabras y como sea. Tenemos a la presidenta de la Junta Electoral Provincial de Madrid, también designada por el PP y que tiene muchas conexiones con el PP. Entonces, aquí lo que está en juego es ese escaño. Y lo que no puede ser es que los votos y el escrutinio sea como un intercambio de cromo. Por ejemplo, en el caso de Asturias, que hablamos ayer, que ahí el PP hizo oídos sordos a perder un escaño precisamente por el tema del voto CERA. Y a lo mejor aquí en Madrid, pues, permite otro escaño. En fin, o sea, están con el tema del escrutinio general entre PP y PSOE como si fuera un intercambio de cromo. Y esto es inaceptable. Aquí realmente la ciudadanía tiene que dar el paso enfrente y ponerse muy firme y exigir responsabilidades para que esto se haga de una vez, de manera imparcial, limpia y completamente transparente. Don Gabriel, espera un segundito. Va a intervenir el señor Fran Trejo sobre ese tema. Yo, la verdad, bueno, lo primero que Indra, que es una empresa pública, es la mayor empresa pública y tiene grandes contratos, pero a la mayoría de la gente le suena por el uso y abuso que hace el gobierno de la misma empresa. Eso me vaya por delante porque yo no tengo nada contra Indra, aunque critique el proceso electoral, porque soy de la condición de que el software, bien lo haga Indra o bien lo haga cualquier otra empresa, tiene que estar auditado. Eso por ahí. En segundo lugar, a mí me parece escandalosa las imágenes que he estado viendo hace un momento, ¿no?, en la cual se veían a funcionarios de correo manipulando sobres electorales. Me parece escandaloso. Pero estaban abriendo. Lo estaban abriendo y estaban metiendo otras cuestiones. Por lo menos es lo que hemos visto en las imágenes hace unos minutos. Y como Gabriel es perito y lo va a testificar todo y lo va a documentar todo, vamos a ver más adelante. A mí lo que realmente me empieza a preocupar desde hace unos minutos es qué hace el Partido Popular y Vox que no han denunciado esto, que no han puesto esto sobre la mesa. Pero claro, aquí al final decimos, venga, que sea el más débil. ¿Quién es el más débil en este momento? El ciudadano. Una denuncia anónima en la cual no se puede sustentar en prueba, como la que estábamos viendo, que posteriormente se encuentran las pruebas porque hoy cualquiera llevamos un móvil o dos y grabamos. A mí me parece escandaloso. Yo, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Por qué le vamos a dar sentido a unas votaciones de las cuales hay unos hechos y unas pruebas que demuestran que ha habido un intento de hacer algo? Es la sensación que dan esa... Es decir, de modificar la decisión del pueblo. ¿Por qué vamos a tener que consentir esto? ¿Cómo no se puede parar esta investidura y cómo no se puede hacer una investigación súper rápida? Señor, responda a esto si quiere, don Gabriel, y a continuación le vamos a poner un vídeo donde directamente se ve que los funcionarios no cumplen la ley de hacer el recuento de las actas una por una, sino teniendo en cuenta los datos de Indra. Responde siquiera a esto y a continuación vemos el vídeo. Bueno, nuevamente de comentar, en los datos de Indra no pasa nada que los retoquen o lo que sea, no pasa nada. Si se hace, como digo, el recuento o como tiene que ser, o sea, el escrutinio general. Para usar el simil, da lo mismo la contabilidad B, si la contabilidad A, hacemos bien sumando todas y cada uno de las facturas. Es lo mismo, ¿no?